Equipados con un camión grúa, operarios del Área Municipal de Obras y Servicios han conducido esta mañana el pedestal de mármol hasta la Plaza de Oviedo. Antes de su instalación, en el punto escogido, representantes de Milaria colocaban en el subsuelo del espacio la denominada cápsula de tiempo. Una pequeña caja con ejemplares de las monedas en curso legal, desde el céntimo a dos euros, y un lápiz óptico con ejemplares de digitales de la prensa local y nacional, entre ellos informativos de esta casa, información extensa del pintor Agustín Segura, fotografías actuales de tarifa y relación de socios de Milaria. El reto era una huella comprimida del momento presente. La cápsula del tiempo se suele poner en todos los monumentos para que al cabo de los siglos si hubiera que mover el monumento algo para que hubiera un recuerdo del monumento. Entonces, en este caso hemos metido que se suele meter unas monedas de las que están en curso sin usar un conjunto de monedas y después normalmente se meten periódicos y documentos del momento en el que se está poniendo el monumento. Lo que pasa es que en este caso ya no hemos modernizado un poco y hemos metido un PEN. Y en el PEN viene recogido mucha documentación de tarifa, el libro de Agustín Segura, el nombre de los socios de Milaria, que son los que han contribuido a esto, los periódicos digitales, la portada de los periódicos digitales, documentación de tarifa. Por si algún día, dentro de algunos siglos, se mueve, pues nada, pues que haya constancia de lo que es el momento en que se puso. Tras la colocación del pedestal de mármol, tocará incorporar en una de sus caras el alto relieve en bronce del busto del pintor que ha realizado el colectivo a imagen y semejanza del que luciera en su antigua casa natal de la calle Agustín Segura. Se trata de una pieza en bronce, realizada por Mariluz Muñoz, que ha tomado como modelo, la confeccionada por el autor Gavino Amaya, con motivo del nombramiento de Agustín Segura como hijo predilecto de tarifa. Bueno, ahora se tienen que poner dos piezas de bronce que tenemos, una que es el busto en perfil, en alto relieve de Agustín Segura, que hice yo tomándolo de la placa conmemorativa de cuando lo hicieron hijo adoptivo. Y después, también otra plaquita, hablan de Melaria, Agustín Segura y el año de nacimiento y es al ilustre pintor. Solamente eso, una cosa muy simple para que haya constancia de a quién se dedica el monumento. La idea salió del Museo Fundación Venceslao Segura, que como él siempre, Venceslao siempre está pendiente de las cosas de tarifa, de patrimonio, de los personajes. Total, que él ya hacía años que tenía la intención de dar a conocer la vida y la obra de Agustín Segura, que en tarifa no se conocía. Entonces, a partir de ahí, pues empezaron a hacer actos y un libro que hizo Venceslao, un montón de cosas, y entre ellos quisimos hacer una placa para poner en su casa natal. Lo que pasa es que la placa, al final no hubo convenio en el ayuntamiento y no la pudimos hacer. Entonces, pues surgió la idea de hacer este monumento. Y ahí viene la idea, que ya en breve se inaugurará. En la ubicación definitiva del monumento y su propia instalación, ha participado el ayuntamiento de Tarifa, que recogía la propuesta lanzada por el colectivo Melaria. La idea es inaugurarlo el próximo viernes, en torno a las 13 horas del mediodía, en una cita que contará con las oportunas medidas de seguridad vigentes por la pandemia. Este viernes, Dolores, la Asociación Melaria, una asociación incansable de protección de nuestro patrimonio histórico-artístico y que está en esa efervescencia de la vida cultural, pues vio a bien dedicarle un monumento al insigne pintor don Agustín Segura, que además era tarifeño, que nació en 1900 ahí en el Orno Peña, con lo cual es un gran retratista, hay cuadros suyos en el Museo del Prado, retrató a muchos reyes, retrató a muchas personas y la verdad que fuera tarifeño y que se reconozca, pues hay que agradecérselo a Melaria y a toda la colectividad. Este viernes de Dolores van a tener un monumento sufragado por la asociación y este ayuntamiento lo que ha hecho es, a través de la Delegación de Cultura y Obras y Servicios, intentar buscar el mejor emplazamiento. No miento si digo que hemos tenido muchas reuniones desde el 2019 empezamos, hemos cruzado más de 20 correos y la verdad hemos llegado a un consenso con la asociación buscando un sitio idóneo. Desde el 2019 ya lo inicié yo, que fue uno de los primeros trabajos como delegado de Cultura con ellos, intentar mantener estas nuevas relaciones y buscar el mejor emplazamiento para Agustín Segura. Por lo tanto, el viernes de Dolores inauguraremos una inauguración con todas las medidas de seguridad, esta plaza y este monumento para que la figura de Agustín Segura, que ya tenemos retratos como el de la Virgen de la Luz o el padre Marchena que está en la iglesia de San Mateo, pues vea que Tarifa le recuerda a pesar de que fue un artista de 1900 y un tarifeño insigne. El colectivo cultural Melaria, volcado en el recordatorio de la figura del insigne tarifeño, lleva meses proyectando la creación de este monumento que ahora está definitivamente más cerca.